Cambio mi plan, vuelvo a comenzar Del dolor me logré curar Mi boca dice jamás Mis ojos no lloran más No soy aquella que un día fui De mis errores aprendí Por fin dejé de callar Hoy vas a oírme gritar Ya, nada tengo que perder No, ya, nada tengo que perder No, de las cenizas renací Y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Sin tu amor Salté las piedras alrededor Alrededor Recuperé todo mi valor Mi valor Fui inocente y perdí, cada guerra vencí Crucé a través de la soledad, y de al color de la realidad El vacío quedé, y sola me levanté Y sola me levanté Ya, nada tengo que perder Ya, nada tengo que perder De las cenizas renací, y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Todo está cambiando, ya jamás voy a volver aquí Descubro como soy, la que soy de hoy en adelante Pasará, conmigo pasará Yo, nada tengo que perder Yo, nada tengo que perder De las cenizas renací, y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Amor, amor Amor, amor Sin tu amor Sin tu amor Ya, sin tu amor